¿Cómo están mis queridos y bichísimos combatientes? Bienvenidos al video de Melina Voraz Otro que me lo han pedido demasiado Ya me había tardado un montón En hacerlo, la verdad, pero bueno Aquí está, es una carta muy fuerte O sea, muchos lo saben Es una de las mejores cartas de diamante Su jugabilidad está Tremendamente buena Y su sed de habilidades, la curación Que tiene, el daño crítico Que te puede llegar a meter gracias a la maldición De la primera habilidad Es una locura, además Su pasiva es cortita, pero es tremenda O sea, lo que ella hace, muchas personas Ya se habrán topado con ella en la guerra de facciones Es que cuando ella releva, primero Entra un guerrero Tarkatano Como si fuese un Baraka, pues, para que me entiendan Entra un guerrero Tarkatano Y aturde al enemigo, y no solo lo va a aturdir Le va a aplicar sangrado O sea, va a hacer dos cosas Más bien va a hacer tres cosas, más bien va a hacer cuatro cosas Escuchen bien Cuando el guerrero Tarkatano entre, solamente con un cambio Para que vean lo rota que está esta mujer Solamente con hacer un cambio Vamos a rellenar la barra de poder de Melina O sea, la barra que nos sirve para hacer los especiales La vamos a rellenar un poco Vamos a causar daño al enemigo Lo vamos a aturdir Y le vamos a aplicar sangrado Es una puta locura Y si no fuese mucho eso La siguiente parte de su pasiva nos dice que El daño con el tiempo De todo el equipo enemigo Perdón, de todo el equipo aliado Se va a incrementar en un 100% ¿Esto qué significa? Que el daño con el tiempo de Melina El fuego, el veneno O lo que sea que ella aplique O sus compañeros apliquen Se va a volver extremadamente peligroso Ahorita van a ver a lo que me refiero en partida Es que es tremendo Es una carta exageradamente desbalanceada A ver, muy importante El Sai Acerado Sin duda algunas Pónganselo Es una muy buena carta para Melina Yo se les recomendaría ponerle una carta Que les dé generación de poder Como por ejemplo el sombrero de Tormenta O el de la máscara de Tremor Porque ahorita les voy a mostrar algo también en partida Que es algo importante ¿Recuerdan lo que les dije sobre que genera poder? Cuando entra Pues ahorita lo van a ver La Fuerza Vital de Blaze Nos sirve en este equipo Para hacer un combo De hecho Se lo podrías poner a otro integrante La Fuerza Vital de Blaze Pero lo importante es que La carta que tenga la Fuerza Vital de Blaze Sea la carta que inicie la batalla Ahorita van a ver por qué Y en el tercer caso Yo sí les recomendaría Ya sea ponerle entre estas armas Ya sea el cuchillo de Kotal La carta de Kunjin La carta de Jade La de Kunjin está aquí O si ustedes quieren llevarla con rompebloqueos Pónganle el Vial de Sangre Que es una carta maravillosa ¿Ok? El Vial de Sangre Yo no la tengo al máximo Por eso no se lo estoy poniendo Pero la verdad es que se lo pondría Le voy a poner rompebloqueos Porque así me siento más cómodo jugando Y la carta de rompebloqueos Que le voy a poner Es la Motosierra Pero como les digo Si tiene el Vial de Sangre Pónganselo El equipo con el que lo voy a hacer jugando Ya se lo habrán esperado Es con Reptile Clásico Y Scorpion de Mortal Kombat 11 ¿De acuerdo? Aquí tenemos al joven Reptile Ok Sobre el daño con el tiempo Voy a aplicar ahorita Tres fuegos Dos tiene aplicado Johnny Y... Ay no Déjame salir Hijo de puta Ay se arruinó Porque Johnny no me dejó salir Bueno Tengo aplicado tres fuegos Y ahí la cagué Porque lo golpeé Bueno no importa Me voy a cubrir Un poquito Muy bien Y a Johnny Es verdad que lo golpeamos La cagué No lo debí de haber golpeado En la próxima partida No lo vamos a golpear Para que ustedes vean Y para que vean Ay casi Muy bien Muy bien Muy bien Casi casi Muy bien Le vamos a aplicar ahorita La segunda Y la aplicamos Sangrado Pero eso no es muy importante Ahora vamos a meter A Melina Voraz Entra Y vean Vieron la barra de poder de Melina Ok Si no me crean Retrocedan un poquito el video De todas formas ahorita Lo voy a hacer en las próximas partidas La barra de poder de Melina Se rellena un poco Cuando ella entra Ok Y aparte pues aplicamos Un poquito de Sangrado Y demás cositas Lo interesante de todo esto Es que Melina Hace que El daño con el tiempo Se multiplique Es decir Si yo ahorita mismo Le aplico Un veneno A A Sonia No voy a mover aquí nada Porque Es que la voy a matar De todas formas A ver si le sale retornado Ay que bueno Que bueno Bueno A ver Vean a Sonia Le estoy quitando 2762 puntos Cada segundo O sea 2000 puntos De vida cada segundo Si yo no tuviese A Melina Lo que le quitaría Sería La mitad De 2762 Muy bien Ahora si les voy a poder mostrar Inmediatamente vamos a meter a Scorpion Y no voy a hacer nada No voy a hacer nada Me voy a cubrir Vean la vida de Vean la vida de Kenshi Vean la vida de Kenshi Le tengo aplicado 3 fuegos Pero la idea No es que Lo impresionante No es que tengo aplicado 3 fuegos O sea Con cualquier equipo Literalmente puedo aplicar 3 fuegos Si tengo a Scorpion Pero vean como dejé a Kenshi O sea Le bajé toda la vida Le bajé toda la vida Y ni siquiera le tuve que hacer Prácticamente nada Ni siquiera le tuve que hacer una habilidad Y también Podemos hacer un montón de cosas Por ejemplo Si ahorita meto a Reptile Y le aplico veneno No tengo que golpear al enemigo Es que es una locura Es una locura Los que no estén entendiendo Por qué Melina es tan poderosa Es porque Ahorita yo le tengo aplicado Solo un veneno a Scorpion Pero en realidad Es como si yo le tuviese aplicado 2 Ay se me fue el cabrón Bueno no importa Vamos a meter ahorita a Melina Generamos poder Lo que pasa con Melina Ahorita se los voy a mostrar en la batalla La voy a poner a ella de segundo Porque Creo que ya quedó entendido La parte de la pasiva De lo del veneno Y de lo que hace daño extra O sea Ella lo que tú consigues Es que Si cuando tienes aplicado un veneno En realidad Es como si tú te hubieses aplicado 2 venenos O sea Si tú le aplicas veneno al enemigo Y le haces 2000 de daño Es como si le estuvieses aplicando 1000 Si no tuvieses a Melina Ahorita que acabe la partida Les voy a mostrar Que puedo aplicar 3 juegos Pero con un efecto diferente Ahora miren Voy a meter a Melina Y le aplicamos sangrado Y ahorita tiene aplicado fuego Y lo interesante Es que Yo no tenía Mucho poder con Melina Y vean Ahorita tengo 2 barras de poder O sea Es una locura Y si se preguntan Por qué mi Melina no aguanta tanto Es porque la tengo a fusión 1 Y a los otros 2 Los tengo a fusión 8 Y a fusión 5 O sea A Scorpion Lo tengo a fusión 8 Y a Reptile lo tengo a fusión 5 O sea Una caquita Una caquita completa Ahorita la voy a volver a meter Para que ustedes vean Uy Me aplicó Me aplicó el veneno No Melina No te mueras Por favor Tremor No me la mates Ay No No Tremor Bueno Lo bueno es que Aguantamos Aguantamos con el Con el Con el retornado Y Tremor Se va a ir a la shit Porque mi Melina Está mamadísima Ahora La idea De este equipo en concreto Con Scorpion y Reptile Es Hacer muchos cambios Sobre todo el cambio Sería con Scorpion Porque pues Scorpion Es el que aplica fuego A los 3 enemigos Y Scorpion Es una de las cartas Que más se beneficia De la pasiva de Melina O sea Literalmente Es una gran aliada De Scorpion O sea Ellos dos Hacen un Un equipo tremendo De verdad Hacen un equipo tremendo Y con Reptile Lo que conseguimos Es aplicar fuego Muy muy rápido Porque Porque si ustedes Se fijan Si ustedes se fijan Con Scorpion Lo que hacemos Es aplicar veneno Cuando entramos Al campo de batalla Ok Y cuando inicia la partida Y lo segundo Que nosotros podemos conseguir Con Reptile Es que cuando un enemigo Releve Quede envenenado Es una locura De verdad Es una completa locura Este equipo Muy bien Ahorita metí a Sonia Sonia tiene la fuerza vital De Blaze Y van a ver la diferencia Vean la diferencia Mismo y mismo caso Mismo caso Tres fuegos Vamos a ver cuánta vida Le quitamos al emperador oscuro Vamos a ver cuánto cuánto Sin golpearlo No lo vamos a golpear Para nada Ok Ya se le quitaron dos fuegos Y se le quitaron uno Recuerdan en el caso Anterior donde a Kenshi Le quitamos prácticamente Toda la vida Pues eso es Lo que conseguimos Gracias a A Melina A Melina Es la que hace todo eso posible O sea Literalmente Sin la pasiva de Melina Nuestro daño con el tiempo No es la gran cosa De verdad Sin Melina El daño con el tiempo Que nosotros llegamos a generar No es la gran cosa Nosotros necesitamos de Melina Para que el daño con el tiempo Sea tan tan alto Ok De hecho incluso el veneno De El propio veneno De De Reptile No parece hacerle daño El enemigo Lo cual es una locura Lo cual es una locura O sea, sí hace daño, pero una vez visto el daño que puede llegar a hacer con la pasiva de Melina, te das cuenta de lo fuerte que es. Ahora ya metí a Melina otra vez, la diosa Melina ya volvió, metemos a Scorpion, aplicamos tres fuegos y observamos la magia. Es una locura, la verdad, a mí me encanta, me encanta, es que es tremendo, es tremendo. Aquí el daño con el tiempo de Hanzo es algo que se redujo bastante, pero podemos observar la gran diferencia. Y es que en el otro caso era un Liu Kang, entonces sí estaba un poquito más fuerte. Aquí vamos a meter a nuestra querida Melina, le aplicamos el sangrado y nuestra barra de poder se llenó y vamos a poder hacer la segunda habilidad. Y el enemigo va a permanecer inmóvil gracias al aturdimiento que igual tenemos. Es un aturdimiento muy bueno, ella individualmente es un pedazo de carta, es increíble la verdad, es una muy buena carta. Para mí no está al nivel de Scorpion Fuerzas de Asalto, individualmente los dos tienen un 10, pero trabajando en equipo Melina tiene un 9 y Scorpion tiene un 10. Ya que a Melina, pues para que veas todo el potencial en equipo, pues tienes que llevarla junto con alguien que haga daño con el tiempo. Pues si la pones en un equipo que no tenga daño con el tiempo, pues ella sí va a brillar, pero pues como que el equipo en general no tanto. En cambio pues Scorpion obviamente da igual, o sea siempre va a brillar porque puede salvar a quien sea. Además, teniendo en cuenta de que prácticamente el 90% de todas las cartas del juego tienen daño con el tiempo, es que prácticamente todos hacen sangrado, fuego o veneno o yo que sé. Entonces, ella rinde muy bien en equipo, rinde muy bien individualmente, es una carta muy muy buena la verdad. Bueno, lo último que les quería mostrar es lo que les dije, que le pongan aunque sea un poquito de generación de poder. Porque ahorita Melina no tiene nada de barras de poder y ahorita ya tiene una, ven. El guerrero Baraka cuando entra hace daño, ok. Hace daño, aplica sangrado, aturde y le da poder a Melina. O sea, hace que la barra de poder de Melina se llene un poquito. Entonces, pónganle un poco de generación de poder porque Melina es una carta que da miedo, o sea, genera muchísimo poder. Y cuando entra aún más, o sea, nosotros podemos tener las habilidades de Melina muy muy rápido. Le sale escuro el retornado pero la verdad es que me da igual, me da igual porque de todas formas pues Melina está bastante débil. Y de cualquier manera me la podrían derrotar, si, si, si ves eso. ¡Wow! Me arrastró bastante, ¿vieron eso? Me arrastró más, me arrastró más de lo normal. ¡Ay, Kenshi madre mía! ¿Cómo, cómo me pega, eh? ¿Vieron todo el daño que me aplicó Kenshi? Está re loco, está re loco Kenshi. Kenshi poseído está re loco. Pero tienes la marca de la muerte y no me das miedo, amigo. No me das miedo porque ya no resucitas con la marca de la muerte. En fin, me mataron a Melina. Es lo que les digo, o sea, en esta partida hay que aprovechar ya que no tiene, ya que tiene la marca de la muerte. Muy bien, ya no vas a... ¿Cómo están mis queridos y bichísimos combatientes? Bienvenidos al video de Melina Voraz. Otro que me lo han pedido demasiado. Ya me había tardado un montón en hacerlo, la verdad. Pero bueno, aquí está. Es una carta muy fuerte, o sea, muchos lo saben. Es una de las mejores cartas de diamante. Su jugabilidad está tremendamente buena. Y su sed de habilidades, la curación que tiene, el daño crítico que te puede llegar a meter gracias a la maldición de la primera habilidad. Es una locura. Además, su pasiva es cortita, pero es tremenda. O sea, lo que ella hace, muchas personas ya se habrán topado con ella en la guerra de facciones. Es que cuando ella releva, primero entra un guerrero Tarkatano, como si fuese un Baraka, pues, para que me entiendan. Entra un guerrero Tarkatano y aturde al enemigo. Y no solo lo va a aturdir, le va a aplicar sangrado. O sea, va a hacer dos cosas, más bien va a hacer tres cosas, más bien va a hacer cuatro cosas. Escuchen bien, cuando el guerrero Tarkatano entre, solamente con un cambio, para que vean lo rota que está esta mujer. Solamente con hacer un cambio, vamos a rellenar la barra de poder de Melina. O sea, la barra que nos sirve para hacer los especiales. La vamos a rellenar un poco. Vamos a causar daño al enemigo. Lo vamos a aturdir y le vamos a aplicar sangrado. ¡Ay, cabrón! Es una puta locura. Y si no fuese mucho eso, la siguiente parte de su pasiva nos dice que el daño con el tiempo de todo el equipo enemigo, perdón, de todo el equipo aliado, se va a incrementar en un 100%. ¿Esto qué significa? Que el daño con el tiempo de Melina, el fuego, el veneno o lo que sea que ella aplique o sus compañeros apliquen, se va a volver extremadamente peligroso. Ahorita van a ver a lo que me refiero en partida. El equipo enemigo al ver a Melina. No, ya vale mal. Es que es tremendo. Es una carta exageradamente desbalanceada. A ver, muy importante. El Sai Acerado. Sin duda alguna, pónganselo. Es una muy buena carta para Melina. Yo se les recomendaría ponerle una carta que les dé generación de poder. Como por ejemplo el sombrero de Tormenta o el de la máscara de Tremor. Porque ahorita les voy a mostrar algo también en partida que es algo importante. ¿Recuerdan lo que les dije sobre que genera poder? Cuando entra, pues ahorita lo van a ver. La Fuerza Vital de Blaze nos sirve en este equipo para hacer un combo. De hecho, se lo podrías poner a otro integrante de la Fuerza Vital de Blaze. Pero lo importante es que la carta que tenga la Fuerza Vital de Blaze sea la carta que inicie la batalla. Ahorita van a ver por qué. Y en el tercer caso, yo sí les recomendaría ya sea ponerle entre estas armas. Ya sea el cuchillo de Kotal, la carta de Kunjin, la carta de Jade, la de Kunjin está aquí. O si ustedes quieren llevarla con rompebloqueos.